El programa electoral de Izquierda Unida se presenta, en palabras de su candidato a la alcaldía Miguel Pujada, como un texto creíble, realizable y real. Desde esta formación política quieren huir de las grandes obras y centrarse en la sensatez. Por ello han elaborado un conjunto de propuestas que consideran centradas en los ciudadanos, con una rebaja del 25% del sueldo del alcalde y un aumento de la partida dedicada a servicios sociales, controlando los impuestos de forma progresiva, de manera que pague más quien más tiene. La eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de parques infantiles para mejorar su uso por parte de menores discapacitados es otra de las máximas de esta agrupación ornedana, que también plantea un alquiler social dirigido tanto a los jóvenes como a las familias con menos recursos. Y pensando también en estos colectivos, en Izquierda Unida quieren reabrir la escuela-taller, adaptarla a la actualidad y crear una bolsa de empleo mediante la recuperación de los contratos a empresas externas. De una manera legal, que no estén blindados, que no suponga más dinero el recuperarlos que el dejarlos como están, recuperar todos los contratos que el Ayuntamiento ha firmado con empresas de fuera. Y con esos contratos, con esos puestos de trabajo, vamos a crear una bolsa de empleo al estilo de la que Izquierda Unida propondrá cuando nos acerquen las elecciones generales, que llamamos empleo digno, garantizado. Cumpliría unos requisitos de horario, unos requisitos de sueldo que dignificarían la vida de ese trabajador e impedirían que otras empresas pudieran contratarlo por menos dinero que el que cobrarían realizando estos trabajos. Nosotros somos de Izquierdas y lo demostramos cada día, en cada acto, y no podía ser menos en nuestro programa. Dice nuestro lema que es tiempo de Izquierdas y este programa lo recoge muy bien a las claras. El candidato de Izquierda Unida aseguró que una de sus prioridades será la participación ciudadana, con la celebración de plenos, con la posibilidad de un turno de ruegos y preguntas para los vecinos, la elaboración de presupuestos participativos, las consultas ciudadanas para desembolsos municipales de gran calado y una asamblea ciudadana a mitad de la legislatura que pueda controlar la gestión del gobierno municipal, así como presentar una moción de censura si los vecinos así lo creyeran necesario. Vamos a hacer también asambleas para que los ciudadanos controlen la labor del alcalde y de los concejales. Estas asambleas se realizarían de forma periódica, estudiaríamos la forma de hacerlos y por barrios o directamente en el ayuntamiento, y haríamos una que coincidiría con la mitad de la legislatura, que sería revocatoria, es decir, se propondría una, por llamarlo así, una especie de moción de censura para el equipo de gobierno o determinados miembros del equipo de gobierno, determinadas concejalías, que los ciudadanos crean que no están cumpliendo con lo que es su trabajo y que ya hubieran estado advertidas de manera anterior en estas otras controles de los ciudadanos. En cuanto a la ecología, desde esta agrupación arnedana pretenden soterrar varios contenedores y proponen la instalación de tejados verdes, es decir, con jardín, en viviendas de nueva construcción. Igualmente apuestan por la disminución de las emisiones de CO2 con la sustitución de los actuales vehículos municipales por híbridos o eléctricos, además de la creación de un carril bici. En materia de industria, Izquierda Unida ve la necesidad de potenciar la promoción local a las empresas, vender las bondades de Arnedo y ofrecer las facilidades que sean necesarias para que las firmas se instalen en la ciudad. También plantean crear un vivero de empresas para emprendedores. Estas son las principales propuestas de Izquierda Unida de Arnedo, desde donde anuncian que los ciudadanos podrán acceder al programa electoral en PDF a través de las plataformas digitales Twitter, Facebook y la página web programa.arnedo.iularrioja.org. Gracias. 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 Gracias.